Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo un montaje de dos diamantes y dogtrolls abatidos en la reserva de Layton Lake Y sin más preámbulo, comenzamos Estamos cerca del desfiladero del monte Croquen Vamos a mirar por los prismáticos, a ver si miramos a un animal Venimos bajando de norte a sur Vamos a ver, no vemos nada Mira, ahí tenemos una hembra de ciervo Y un nivel 5 Tenemos un ciervo de cola negra, nos vamos a acercar despacito Mira, ahí teníamos uno al lado que sale corriendo, nos ha visto Y menos mal que no nos atacamos, no nos ha golpeado con nosotros Vemos ahí a nuestro cola negra, nivel 5 Nos vamos a acercar un poquito más hasta coger la distancia óptima de disparo Vamos a ver Sí, vamos a acercarnos un poquito más, tenemos margen El aire, aunque va casi en otra dirección, pero no nos va a molestar mucho Señalamos a nuestro ciervo A ver que he visto algo, no, no he visto nada Vamos a ver Vamos a seguir avanzando Vamos a aprovechar de que la vegetación nos va a apuntar Así que cuando estemos en la distancia óptima Haremos el impacto Vaya, ahora no lo vemos por la vegetación Pues nos vamos a obligar a avanzar un poquito más A ver si pasamos estos juncos de aquí Y podemos tener una vista amplia con una buena trayectoria Vamos a ver, ahí está la hembra Y ahí está, que se nos ha levantado Pues vamos a coger el 30-06 Apuntamos y disparamos Abatido Doble pulmón Y ahora si nos ponemos de pie, vamos a recogerlo Mira, ahí sale otro A ver si podemos hacer algún lance de algún otro que se quedara por aquí Pero no No, vamos a ir a recogerlo Vemos como oye la hembra que estaba al lado Así que vamos a acercarnos A ver por dónde podemos cruzar Puesto que está en el otro lado del río Vemos ahí nuestro ciervo abatido Vamos a ver dónde podemos tener un paso Para poder pasar A ver Madre mía Si no vamos a tener que dar una vuelta muy larga Vamos a intentarlo por aquí A ver, no No El agua es profunda Y no podemos pasar por aquí Pues nada Vamos a ir corriendo No me gusta correr Pero bueno Vamos a ir corriendo A ver si podemos encontrar un paso Que esté el agua más somera Y podemos cruzar al otro lado Vamos a ir a por los prismáticos Si encontramos algo No Pues nada Vamos a tener que seguir avanzando Aquí parece que está un poquito más Más somera A ver si pudiéramos Sí Yo creo que por aquí vamos a Vamos a poder cruzar Esperemos que no nos ahoguemos Sí Cruzamos por aquí Cruzamos por aquí Y vamos a Ya vemos el contorno de nuestro animal Y vamos a recogerlo A ver que puntuación nos arroja Nuestro Tiempo nivel 5 Vaya Un troll Un oro 174,70 Por poquito Pero bueno Son cosas que pasan O que tiene una cuerda bonita Vamos a guardar nuestro animal Y ahora pondré el mapa Para que veáis Donde ha sido abatido Veis aquí al lado Del desfiladero Del monte Kraken He venido de norte a sur Y vamos a continuar Con la caza Aquí en Lighton A ver que nos dé Para la jornada de caza Vamos a utilizar El reclamo De Alce A ver si nos contestará Alguno Vamos a ver Parece que no Vamos a mirar Si aparecieron algunos Por estos lares Vamos a tener que Que llamar otra vez O ir avanzando A ver Mira ahí tenemos movimiento Ahí vemos un animal A ver A ver A ver Mira un nivel 5 Un alto nivel 5 Vamos a coger el 300 Y disparamos Le hemos impactado En el pecho Sale el animal corriendo Y ya ha dejado De brillar Eso quiere decir Que seguramente Este Este ha batido Venga parrete Vamos a buscarlo Vemos un GPS Que todavía no está batido Pero bueno No andará muy largo Puesto que le hemos impactado En el pecho Y por lo menos El pulmón Hemos tenido que tocar Seguimos avanzando aquí Escuchamos a los patos Ahí A nuestra derecha Pero nos vamos a centrar En el Ya vemos Ya vemos En el GPS Que si Que está batido Vamos a hacer el PRT Que lo busque Y sale el PRT Ahí Como un rayo Buscando El rastro de sangre Vamos a ver Vemos ahí Las huellas A ver si Vemos el impacto Del sangrado Si tiene buen sangrado Un sangrado medio alto Así que no Que no andará Muy largo Seguimos escuchando Los patos Pero bueno Nosotros Nos seguimos Centrando Mira Ahí tenemos Otra llamada De un De advertencia De otro alce Así que vamos a ir Despacito No vaya a ser Que nos ataque Cogemos el 300 Por si tenemos Que Que defendernos Pues sí que ha corrido Nuestro Nuestro alce Vamos a ver Mira Ahí tenemos Nada Pero es un animal Muy pequeñito No No voy a hacer Ese enlace Así que vamos Ya Vamos a correr Un poquito Y a ver si recogemos Nuestro animal abatido Vemos el sangrado Y ya Vemos el contorno Oceane Y a ver la puntuación Que nos arroja Nuestro alce Nivel 5 Ya estamos llegando Terrete Ya Nos va a avisar Que lo ha encontrado Así que vamos A salir de dudas Que sí Terrete Que ya sé Que lo has encontrado Corazón mío Vaya Un troll 264 Con 10 Por muy poquito No ha sido diamante Precisamente Le hemos rozado En un plumón Así que Os voy a poner el mapa Para que veáis Donde ha sido Donde ha sido batido Y continuamos La caza Estamos en los altos De Arronachi Mira Ahí vemos Dos Dos guapití Vamos a ver Tenemos ahí Un nivel 2 Y el otro Que no lo veo marcado Ahora Mira Si Un nivel 5 Un nivel 5 Voy a intentar Hacer el doble lance Vamos a acercarnos Un poquito Y Uno Y dos Vemos como se ha apagado El contorno Del animal Que tenemos en el lado Del nivel 5 Eso significa Que está batido Vamos a recargar Y a recoger Nuestros dos guapitis Seguimos avanzando Vamos a ver Vamos a mirar Ahí tenemos otro Ahí tenemos otro Que está parado Así que Disparamos 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 a batido No está mal el lance Tres disparos Tres animales Hay veces que hacemos Más disparos Y fallamos Como una escopeta de feria Aunque en esta ocasión La suerte está de nuestra parte Y hemos abatido Los tres animales Ya vemos aquí el primero Vemos el contorno Ahí realzado Y a ver Que puntuación Esa roja Yo creo que este es El nivel 2 Por el tamaño De la cuerna Vamos a ver Efectivamente Un nivel 2 182 con 10 Buen impacto Vamos a recoger El otro Y luego iremos A por el nivel 5 Que es el que tenemos Resaltado en Fian Estamos llegando Y a ver Que puntuación Nos arroja La verdad que tenía Este una cuerna Bastante bonita Efectivamente Un oro Nivel 4 298 con 90 Y ahora si Vamos a por Nuestro nivel 5 Venga parrete Búscamelo Ya sale parrete Corriendo Tiene un buen rastro De olfato Vemos también Ahí el contorno Bien Vamos a dejar Que parrete Lo encuentre Vemos que es Un sangrado Muy bueno La verdad Así que ya Parrete nos está llamando Que lo ha encontrado Y vamos a A ver Que puntuación Se arroja Un diamante 382 con 90 Un diamante Un diamante Por la mínima Pero un diamante La cuerna Está bien No es muy espectacular Pero es una cuerna bonita Vamos a decir al parrete Que se siente Que lo vamos a premiar Vamos a ver Continuar con la caza Enfrente tenemos Un oso negro Vamos a ver Mira un legendario Un legendario Se nos ha puesto de pie Vamos a Hacer el lance Con el arco Apuntamos Y Vaya Justamente Hemos fallado Se ha agachado El siguiente Ahora sí Ahora le hemos impactado Sale el oso corriendo Pero vemos que se le apaga El contorno Y se nos pone en fían Eso significa que el animal Está muerto Está batido Venga parrete Búscamelo Ya sale parrete corriendo Y vamos a mirar Por los prismáticos Por subir a otro animal Mira ahí tenemos Una hembra Ahí vemos Un macho Nivel 2 De cola negra Y vamos a recoger A nuestro Oso Nivel 9 Legendario La rete nos está llamando Vamos a ver Qué puntuación Nos arroja Un diamante 22 con 80 También un diamante Por la mínima Pero Es precioso Con una Una capa de pelo Precioso Que quedará muy bien En el En el salón de trofeos Y vamos a ver Mira ahí vemos El animal Nah se nos ha escondido No puedo hacer el lance Y a las hembras No me gusta disparar A ver si lo hubiera Y puedo hacer el lance Y si no Pues os pondré el mapa De donde ha sido batido Vamos a apuntarlo Un poquito Pero no Venga yo creo que ya El animal se nos ha ido Ahí vemos la hembra corriendo Así que voy a poner el mapa Veis aquí En el lago Inferior de Balmond Junto al Al cláter de Leviatán Y creo que tengo material Para montar un vídeo Si te ha gustado el vídeo Dale like Y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!